...de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Impresionante. Está ubicado al este de Kentucky. El edificio dice Cosper Solutions en la parte de afuera. Pero dentro es algo distinto. Parece una ubicación remota. Solo hay bosques y colinas. Deberíamos estacionar a unos kilómetros y caminar el resto del trayecto. Una vez dentro, el objetivo está en la sección de biotecnología. Adler cree que de ahí proviene el origen. Necesitamos respuestas y saber qué es esta cosa. Dijiste que Adler trabajó un tiempo ahí, ¿verdad? Así es. Hace 10 años. Habló sobre programas inusuales y clasificados con sujetos humanos. El lugar se cerró y se puso en cuarentena tras un incidente de riesgo biológico. ¿El origen? Eso es lo que parece. Ser, ¿cómo va todo por allá? Sigo buscando la forma de entrar. La entrada norte está cerrada. ¿Tú? Casey y yo entramos. Puerta sur. Mantenimiento. Parece que alguien estuvo aquí y usó el elevador. La cadena está rota. Muy bien. Máscara. Vamos para allá. Tu turno. Voy, 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 voy. ¡Ah, esta mierda de hombre! No, ya nos pusiste. Ya nos descubrieron. Ya nos descubrieron. ¡Puta! ¿Eso qué fue? ¡Ah! ¡Correa! ¡Para arriba, para arriba! ¿Qué pasó ahí, hombre? Le rompió la máscara. ¡Ah! Ese marica se intoxicó, güey. Bueno, aún sigues con vida. Eso ya es algo. Ceballo, buscaremos otra forma de bajar. Te avisaré cuando estemos adentro. Sigue tratando de encontrar la entrada a biotecnología. Busquemos otra máscara. Evita exponerte más. Lo que sea que hay en el aire. No sorrimos hasta donde tengo que tener. ¿Qué fue lo que bonó por ahí, hombre? Agonía, ¿qué? Agonía, ¿qué fue lo que sonó por ahí? ¡Puta! Me asusté. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por acá, por acá. ¿Qué es esto? Un hacha. ¡Puta! ¿Eso qué fue, perro? ¡Marica! ¡Ay, pueputa! Esos bichos... ¡Marica! Esos bichos... Oh, 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 maniquí, ¿qué, mano? ¡Marica! ¿Eso qué fue, huevón? ¿Qué asusta tan perro, hijo de madre? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Yo escucho huevonadas. ¿Por qué escucho huevonadas? En mi cabeza. ¿Ah? ¿Qué hay para acá abajo? ¿Qué? Atención personal y visitantes. Estamos teniendo incidentes con materiales peligrosos. ¡Mira, bebé, bebé! ¡Esto no se muestra! Atención personal y visitantes. Estamos teniendo un incidente con materiales peligrosos. ¿Qué es por acá? Esto no es un simulacro. Debe haber algo por acá, ¿cierto? Busquemos, busquemos. Toca mirar. No podemos dejar pasar nada. Pero ¿por aquí qué hay? ¿Esa es la puerta? Por acá debe haber otra puerta. ¡Cisas! ¡Cisas, cisas! Hay muchas puertas. Aquí arriba, ¿qué hay? No, pero vamos a mirar acá primero. Vamos a mirar qué es lo que hay por acá. Toca, toca buscar. Porque esas puertas están ahí es por algo. ¡Ah, sí! ¡Está cerrada! Aquí también debe estar cerrada. Estamos cerradas. Bueno, vamos para arriba. Acceso a biotecnología restringido. ¡Consulte a seguridad para acceder! ¡Ay, puta! ¡Puta, ¿eso qué es, weón? ¡Ay, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, papi? ¡Puta! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso qué es, weón? Vamos, ¿da qué es, digo, costeño? Es para ti. ¡Hello! ¿Cómo así que Case 1? ¿Cómo así? ¿Cómo así que bienvenido de nuevo Case? Ah, gran hijo de puta. ¿Dónde están las maricas tarjetas, hombre? ¿Acá hay una? Ahora sí. No sé ni qué es lo que es. Pensamos que nunca volveríamos a ver este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo voces en mi cabeza, hermano? No sé. Por acá, por acá. Esas son las escaleras. No te preocupes, el origen ya no puede dañarnos. Somos especiales. Especiales desde que experimentamos el origen por primera vez. Hace 10 años. Palabra clave. Palabra clave. El 2, el 2, el 2. A. El 3. C. El 5. El 5 es el... El 5, el 5, el 5. ¿Dónde está? E. El 0. D. El 5. E. Y el 6. R. A ver. ¿Otro? Ah, fue puta. El 63. El 3. El 3. El 3 es L. L. El 6 es E. Elevador. Y el 9, quizás. Elevador. Elevador. Bienvenido a la investigación de combate avanzado. Se requerda a los empleados. Usar el equipamiento de seguridad autorizado en el área de pruebas. En el área de pruebas. Ah, no sea maricasco. Hay debe tener problemas de comunicación. Hace rato que no lo escuchamos. ¿Qué? ¿Me escuchas? No sé. No sé. Rubén está a pierda por todas partes. Parece que todo lugar es tóxico. ¿Creen que pueda intoxicado? No sé. Eh. ¿Hace falta que preguntes algo como eso? No sé. Las plataformas de gancho Deben cerrarse con seguro cuando no estén en uso Ay marica Eso aquí es que se viene en una mano de bichos Tengo que buscar la tarjeta Para que aquí vienen buenas bichas ¿No? Una horda de ¿Una horda de qué? De criminales Zona de la búsqueda Ah, esa mal parida Donde está arriba, vea ¿Aquí qué? Tu madre ¿Cómo la bajamos? Toca bajarla Con pesas Si llegaste a investigación de combate avanzado Seguro conoces a alguien importante Y seguro lo hiciste usando una herramienta en desarrollo Una de las más avanzadas ¡El gancho! Tenemos dos maravillas del mañana Aquí, hoy ¿Dónde está el puto gancho? Recordatorio de que las armas deben descargarse y guardarse con llave al final de cada turno Hay un gancho Pero no veo Ah, munición Munición, munición El gancho ¿Qué está? ¿Ese no es el gancho? Acompáñanos el jueves a las 4 pm Para celebrar la jubilación del Dr. Craig de Williams Craig, gracias a los 22 años de excelencia Debo como arreglar Debería como arreglar esa vuelta, ¿cierto? Como darle luz, luz Hay algo que debo hacer Recoger Ah, mira, ya está Padre erga El gancho Ay, papi Oh, ¿qué es esa vuelta? Ah, marica Pero esa bicha la dejé muy lejos Entonces pongámosla más cerquita Claro, para que le den balín Ah A ponerle a otra más cerca Tienen que darle balín A lo que se mueva Listo, ahora sí Lo acogen a uno Lo emboscan ahí, parce Y no sabe uno ni qué hacer Ni qué putas hacer L1 El gancho ¡Suscríbete! 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 Rastrealogues... ¡Suscríbete! 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 ¡Tres ornaments! No sé, güey, puta, si me hagan volver mierda, güey. No sé, güey, puta, si me hagan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga pa' acá hijo de madre Venga pa' acá ¿Dónde está el hijo de pucha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué te esconden? ¿Dónde está el hijo de pucha? ¡No lo veo! Para acá lo escucho Pero no, no ¡Uy! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pucha! ¡Me cogió! Voy a empezar Se esconde de nuevo ¡Ah no, 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 no! ¡No! 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 No, yo le quiero ¡No! 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 No, no tengo munición. Ya está listo, ya está listo, ya está listo por la foto. Ya está listo. Ya está listo, ya está listo, ya está listo. Como sabemos, fuimos los primeros y últimos voluntarios de la prueba. Así que sus creadores lo reconfiguraron para convertirlo en un arma biológica. Necesito munición. No le habrá munición. Munición, munición. No le habrá munición. ¡Suscríbete! Springer ya lo ha mencionado, te pasaremos a observación las 24 horas. Puede que a veces también sea necesario usar correas. Lo siento. Solo hasta comprender estos recientes cambios de comportamiento. La seguridad es primero. ¿Documentaron la creación del origen aquí? Necesitamos munición. Creo que todos necesitamos munición. Antes llevaban sus informes al director. Ahora es nuestro turno. Quizás nos dé su tarjeta de acceso a cambio. ¿Qué es? Hallamos el primer informe. Otro informe. Todos fueron cómices. Marica, miren. Los bichos se mueven cuando uno le da la espalda, güey. Se lo merecen. ¿Quitamos más informes? Ah, por aquí es cuando entramos. Hay otro informe. Buen trabajo. En la sala de descanso. ¡¿Como en la sala de descanso! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Este se abrió por ahí Hay otro informe Este es el último informe Uy, marica Alto Juguemos en el... Algo Quietos, quietos, muñecos ¿Dónde van? Acá hay municióncita para recoger y todo Listo, acá Repositar los informes Uno encontrado, faltan tres Uno encontrado, faltan tres Este es el segundo informe Quedan dos Tres informes Falta uno más Y listo Sabía que no podíamos No dejes que se escapen Puta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No dejes que se escapen No dejes que se escapen Algo Se me No dejes que, ¿qué hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 no marica es que este puto no lo puedo coger y y y y y y y y y ¡Ah! 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 ¡Es! ¡Es! ¡Es un nonfile! ¡Ah, bah, Àric. Pero... ¡A unlimited resources! ¡A dónde que? ¿Ven que a Yan Dragon nos lo mataba? ¡Suscríbete! ¡Puta me cogió! 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 Solo unos pocos conocen los orígenes de Pantheon Race Eran una rama de la silla ¡Puta me cogió! 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 ¡Corto! ¡Puta me cogió! Aquí estamos para el pasillo rojo ¡Vamos! ¿Eso qué fue? Alguien dejó algo importante dentro de esa matisfera que es... No, pero busquemos. Busquemos cosas porque... Todavía no me voy a enfrentar. Siento que no tengo la capacidad todavía de enfrentarme. Debe haber algo por ahí que puedo usar en mi favor. Por acá hay cosas. Ah, tengo que insertar algo ahí. Ah, no las... Ah, mira, qué cositas. Plaquitas, plaquitas. P4, P4, patotealo. Reproducir. Una metralladora. Para que necesitamos buen poder de juego. Ah, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Quietos. Participantes de la investigación. Guarden todos sus efectos personales en el vestido. Hay algo por acá. Que tiene un radio. ¿Hay algo por ahí? Así es así. La investigación cognitiva estará temporalmente cerrada por mejoras. La semana del 9 de junio. Gracias. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 9. Participantes de la investigación. 8, 9. 8, 9. 6, 1, 9. Listo. Ahora sí vamos botándole. Estamos preparados. Estamos preparados ¿Y qué? Ah, su madre, está cerrado ¿Cómo nos metemos ahí? ¿Cómo nos metemos ahí? Ah, con el gancho, tonto Eso, 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 con el gancho, ¿no? Eso No olvides que yo tengo un gancho Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer acá? No olvides que yo tengo un gancho ¿Hay que meter una unidad de balín? ¿Hay que meter una unidad de balín sin contemplación o qué? Vale, es duro No, no podemos Hay algo que debemos hacer Ya sé que es lo que vamos a hacer Atamadica Esto está en la puta mierda, güey ¿Sí o no? Tienen el huevo, Vax Por acá hay una escopetita Bueno, vamos a ver No, nada No da, no da Algo debe haber por aquí que debemos hacer Para poder Detonarlo Ah, ya, ya, ya Ah, ya llegamos acá Bajar Drenado Drenado bloqueado Ah, no Interruptores de drenaje Uno, dos y tres desbloqueados Temporizador de anulación iniciado 25 minutos en constante ¿Cuál es ese huevo? ¿Clave? 10 segundos restantes ¿Cuál es la clave? 5 4 3 2 1 ¿Dónde está la clave? Es la pregunta ¿Escrita en algún lado? No, no hay nada Hola, estimado visitante Estás en investigación cognitiva Aquí la neurociencia y psicología más abordada No, bloqueado A ver si podemos hacer otra vez Interruptores de drenaje 1, 2 y 3 desbloqueados Ah, toca el de acá también Pero yo no tengo la clave del de acá 10 segundos restantes Ah, pues puto, ¿dónde estará la clave? 5, 4, 3, 2, 1 Otra vez La anulación manual estiró Secuencia reiniciada Yo creo que debe estar en la otra Ahora Ah, gran nivel de puta, ¿y ahora? Hay... hay que proceder El de acá El de acá El de acá Interruptores de drenaje 1, 2 y 3 desbloqueados. Desplazador de anulación inicial. 25 segundos restantes. Anulación exitosa. Drenaje activado. ¿Recuerdas las pruebas en la batisfera? Después de recibir el origen quisieron moldearlos en un sombrado perfecto. La entrada de elevar las maderas de la mente y el cuerpo. Drenaje completado. ¡Vamos! 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 Integridad estructural de la batisfera comprometida. Por favor, no ingresar al área de la batisfera. Entonces, vamos a ir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo. Ya están todas las tarjetas de acceso. El proyecto del origen nos cayó, Kaste. Estábamos fuera de control. Violentos, maníacos. En nuestra furia saboteamos esta extensión. Saldanar a los enemigos en el mismo año que yo, nuestras venidas. Muere. Me duele. Buen trabajo, ya están todas las tarjetas de acceso. El proyecto del origen nos cayó, Kaste. Estábamos fuera de control. Violentos, maníacos. En nuestra furia saboteamos esta instalación. La contaminamos con el mismo veneno que corren nuestras venas. ¿Recuerdas? No, 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 no. Ya tenemos todas las tarjetas. Llévalas a la consola en el centro de control. ¿Para qué? La investigación cognitiva estará temporalmente cerrada por mejoras. La semana del 9 de septiembre parece que saquearon el lugar, pero está difícil decir cuándo. El polvo es mucho más lleno en algunos puntos, aunque ya pasó un tiempo. No les interesaba nada de esto. Tarjeta de acceso de director aceptada. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después, fuimos rehabilitados. Recuerda tu entrenamiento, Case o no. Nunca debes hablar del programa en origen. Ni de la División Pantheon. Nada. Hacerlo podría tener... Consecuencias imprevisibles. ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas y moviste! ¡M mean zostanada! Dónde aumenta esto. Todas las horas levantaron su camino. Luz, cifras y electronics. ¿ Hughley? ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos te perdiste el derrumbe del refugio Cayó justo en el agua No sé tú, pero yo Empezaría a dormir afuera Dejémoslo por aquí No quiero incomodar a Marshall ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, escuchen Pude aislar la voz de Gusev Esta parte, en el fondo Ahí Aún falta B24 Una transferencia de Fuchina B24 Transferencia de Fuchina ¿Quién diablos es Fuchina? No tengo idea No quién ¿Qué? Fuchina es el casino Lutazzi Solo los Lutazzi y sus socios usan ese nombre Adler sospechaba que una facción de Avalon se alió con Pantheon Y así es Nada mal ¿Y el B24? Trabajé unas veces para los Lutazzi Me arrepiento Pero pagaban bien Tengo un contacto que podría aclararnos eso Woods, ayuda a Félix a atar cabos Acepto también Necesitamos un plan ¿Y qué pueputas hago yo la comida o qué? Marshall ¿Podemos hablar? ¿Y a mí qué? No me tienen en cuenta pa' puta mierda, ¿no?